Felicidades a toda la gran familia internacional de Inmunotech. Queremos felicitarlos por este gran cierre de mes de noviembre. Pese a varios retos donde un gran número de líderes de varias partes de México estuvimos en un viaje inolvidable. Varios se fueron con tiempo antes. Al regresar, empezó el trabajo de enfoque y verdaderamente se logró grandes cosas. Vamos con todo en este mes de diciembre, donde seguimos generando grandes historias de transformación, grandes testimonios de salud. Cada vez más personas nos comparten el impacto positivo de estos grandes productos de Inmunotech. Tenemos cada vez más profesionales de todas las especialidades médicas integrándose a esta gran familia. Inmunotech sigue creciendo a nivel internacional. El saber lo que se ha hecho en México es verdaderamente el inicio. Un 1% de la población mexicana conoce apenas de Inmunotech. Lo que viene es la etapa fuerte de la gran ola de crecimiento. Diciembre, por supuesto, será clave porque cada año en Inmunotech hemos roto el récord, roto paradigmas de las grandes cosas que estamos haciendo en diferentes fechas. No importa si es diciembre, fiestas o cualquier, porque lo tenemos programado con todo el enfoque y la certeza de que seguiremos creciendo mes a mes. Entonces, diciembre, aprovechemos la gran cantidad de conocidos, familiares y amistades que tenemos la oportunidad de convivir para platicarles de este gran proyecto, de esta gran oportunidad que sigue cambiando la vida de miles de familias. Quiero felicitar a toda la gran cantidad de miles de personas con el rango de plata. Ya cerca de 10 mil personas con el rango de plata en nuestro país es impactante lo que está sucediendo en México y otros países. Un plata está generando entre 4 mil, 10 mil o 15 mil pesos mensuales. Y aquí está el secreto grande, consolidar platas y generar platas continuamente. Felicidades a todos que tienen rango de oro, porque los oros siguen multiplicándose, siguen creciendo y siguen generando comisiones entre 10 mil, 30 mil o hasta 50 mil pesos. Muchas felicidades. Y qué decir de nuestra gran plataforma de diamantes. Diamantes, estamos llegando a rebasar los 200 diamantes en México, donde ellos generan cheques entre 50 mil, 100 mil o hasta 150 mil pesos, trabajando con toda la inteligencia en equipo y verdaderamente seguir consolidando su negocio. Este seminario del día 12 de diciembre aquí en Guadalajara, Hotel Presidente Intercontinental, será para diamantes por la tarde, solamente diamantes y superiores. Y al siguiente día, sábado 13 de diciembre, tendremos nuestro gran seminario, el gran seminario de Inmunotech, Hotel Presidente Intercontinental, abierto a todas las personas. Personas nuevas, personas que están iniciando este proyecto. Es un super evento, super capacitación, una oportunidad para generar un cierre de año con diciembre del más alto nivel de crecimiento y consolidación de tu negocio. Y preparar el arranque del 2015. Algo grande viene, grande viene para todos los que realmente quieran enfocarse, trabajar con inteligencia, usar las herramientas, usar el sistema, usar las reuniones de oportunidad, usar las llamadas de conferencia, las videoconferencias, las videoconferencias, tantas herramientas, tantos videos. Y recordándote nuestra gran herramienta de la página www.caminolandiamante.com. Recordando próximamente 6, 7 y 8 de febrero, nuestra gran convención internacional de Inmunotech en la Expo Guadalajara, donde tendremos un evento inolvidable. Felicidades para todos. Vamos por más éxitos. Bendiciones. Gracias.